Última hora, última hora, se reporta Aquiles Pinto Flores desde el mismo centro de la ciudad, con noticias en vivo. Aquiles Pinto Flores nuevamente con ustedes en el centro de la ciudad. Miramos como la gente camina, realiza sus actividades diarias. Aquí le vemos un canillita. ¡15 estafados del día de hoy! ¡15 estafados! Esa noticia me provoca... ¡Ay! ¡Ay! Me provoca comprar el periódico. A ver, Guambrito, deme el periódico. A ver qué dice aquí... ¡Oiga! Pero si este periódico es de la semana anterior. ¡16 estafados del día de hoy! ¡16! ¡Caramba! Aquiles Pinto Flores ya es parte de la noticia. ¡En vivo!